hola buenos días buenas tardes a la hora que estén viendo este vídeo aquí con michelle blog mire gente por este lado hoy es día miércoles así que ahorita lo que vamos a hacer y ahorita ya son las ya son las 2 53 me desperté un poquito tarde ya que tengo muchas veladas yo ando muy ando muy desvelado ahora sí me andan pegando todas las veladas que nos pusimos allá en el rancho y todo eso y ahorita yo me acabo de echar un baño pues también es que la trae la saque una caja que voy a tener que enviar para esta caja se va a ir para para ojo me parece y un saludito para el compa que le vamos a mandar su cajita ahorita aquí que le mandaron allá de méxico no mayor le voy a hacer el favor de enviársela como les digo eso sí lo puedo hacer como para todas las personas que me hablan que me dicen me puedes mandar esto para acá me puedes traer de méxico yo se lo puedo enviar le puedo hacer el favor de ir al correo pero yo lo que lo único que no puedo hacer el favor es de yo agarrar el dinero a ustedes y que ustedes me manden a mí a las tiendas a comprar que ya nada pues compran un kilo de esto compran esto compran aquello compran aquello eso no lo puedo hacer la verdad y no lo pienso hacer pero si ustedes me hacen llegar la paquetería ahí en la tienda donde nosotros recibimos paquetería y ya está aquí la caja hasta de hecho yo puedo ir a comprar una casa aquí y envolvérsela en una cajita y enviarlo todo en una caja pero si puedo hacerlo pero yo no voy a agarrar dinero para que después la gente diga ay que te mande tanto que me compraste esto que no te alcanzó no la verdad no entonces entonces vamos a hacer esto ahorita vamos a enviar estas cajitas para allá para ohio ahorita estas cajas me las hicieron llegar ahí a la casa ya nada más fui yo al condipo compré una cajita y la puse toda en una sola caja para porque eran tres cajitas entonces la puse en una sola caja para que se vaya toda junta y llegue junto así que eso vamos a ir a hacer ahorita voy a mandar otro dinerito para méxico también ahorita vamos a sacar dinero también y a ver qué más hacemos tenemos varias cosas que hacer así que acompañemos gente ahorita en este vídeo no se vayan hijos del maíz y ahorita les voy a enseñar yo sé que escuchan bastante ruido hay un lodacero de amadre ahorita aquí ya que lleva toda la semana lloviendo y están trabajando ahorita aquí está en construcción la calle entonces ahorita les voy a mostrar un rato moví el carro este de mochu porque estaba allá en la calle estaba estorbando y como pueden ver ahí están en construcción así que ahorita y de que es lo de acera hay de amadre y la neta ya nada más estamos en construcción y cuánto lodo y fue el 7 toda la calle está llena de lodo toda toda y nada más están en planando van a ser la banqueta nueva ya le echaron esto aquí el cemento nuevo ya y ahí está en la compañía mamás y también de que lado yo creo que también de que la van a hacer nueva la banqueta ahí está algo bien mira la silla de mucho y esto el 7 no 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 y luego mucho también con su fundación también hizo una lodacera de amadre la troca ya se apagó ya le había dejado prendido para que se calientara pero no está frío ahora bueno estamos en los 50 la neta este es mi mero mole el mero tiempo bueno el mío que me gusta a mí cómo está el clima así así que ahorita vamos a salir pero pero no hoy tandas como andes ahorita te llenas de lodo la casa está llena de lodo ya pero así está el asunto está muy bonito el día la verdad estaba precioso mira y aquí está la forma ya hecha derechita ya algo bien la neta como agarrar el lobo y ya andan también para allá trabajando también el problema es que esa basura no se la puede llevar el sitio y te va a tardar un buen tiempo allí porque pues no se va a poder pero ya no es cierto y para caminando ahí está para el lado el asunto ahí no más así que dejamos nos sentía vamos a enviar ese correo como está la troca también lo bueno que está en el tapete esto porque si no dijo el 7 vamos a poner aquí la muquita del aire frío así que así que yo no he bajado el asiento de mi guache como saben me lo llevé para méxico porque llevaba una unos niños y no llevaban asientos entonces le digo yo tengo un asiento allí y se los presté y ya no me lo traje otra vez como quiera por seguridad así que vamos a mandar a mandar a la caja primero yo creo que eso voy a hacer y luego voy a mandar dinero y luego comer algo porque hacía hambresita toda la calle la hicieron nueva esta calle todo porque la le metieron pipas nuevas y todo ahí está al ser y también andan viendo todo ande bien así en o y las herramientas son de san luís a la paz pues son los trabajadores ahí anda el compa este vámonos raza aquí también en la compañía miren ya se la saben para empezar el día con toda la actitud vamos a tener que tomarnos un cafecito para andar al cien honorita ya me ha tocado siempre que vengo y nunca hay carros nunca hay así gente pues nunca hay fila pues esperando eso es muy bueno la verdad porque si no tengo que esperar uno nada más que le están dando allí el pedido vamos a tener que ver si no hay carros ya ordenamos ya así que vamos a sacar la puerosa para pagar ahorita miren pues ya nos dieron ya aquí el cafecito y me pedí una un panecillo y un croissant o algo así no sé no sé cómo se pronuncia muy bien pero el punto es que si me entendió ni me lo dieron eso es lo importante pues lo que vamos a hacer ahorita lo vamos a probar a ver qué tal está a ver si está bueno o no a ver pues se siente medio andale ahora si le atinaron neto está en medio casi pero bueno vamos para el correo a poner esa cajita que traigo es la que traigo ahí acá no sé si lo que hacen a ver pero ya está y es el panecillo que me agarré o sea te lo voy a mostrar también aunque no me quiero deshantucar mucho ésele jamón y queso llegué aquí al correo y lo que vamos a hacer vamos a ir a agarrar un sticker para pegarle a la caja no pistolas ah ya se pueden meter ah hijo el set y yo la traigo ahí está aquí vamos a poner la dirección ahí está ya ya se la vamos a poner esta vamos a poner aquí la dirección le va la dirección toda la información pues así que ahí se las pongo ya no pueden ver ustedes la información que está ahí la neta les cuento algo la neta que tarugo que tarugo como yo he mandado tortilleras he mandado las de estas las las petacas que le hicimos nosotros las las de madera para poner las tortillas he mandado cosas grandes pesadas no me han comprado un dineral hasta 50 dólares 100 dólares he pagado yo no 100 dólares no 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 he pagado como 70 nada más por una marca una vez pagué 50 dólares y la gente que es menso no agarren cajas de aquí del correo ahorita esta caja la compré yo allá la compré en home depo y lleva bastantes cosas lleva hartas y está en la caja chiquita pues de home depo van a creer esta caja se va a ir a estos hallos y van a creer que pagué 32 dólares no 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 así que ya sea ahorita para la gente que quiera tortilleras quiera las las de madera se las puedo enviar como por 30 dólares el envío 35 el envío o lo que cobren el envío eso los cobro no pasa nada yo no les cobro nada extra por venirse a enviar pero neta me gustó que ya ya supe ahí cómo hacerle para el correo para enviarle todo eso así que ahí vamos a ver vamos a ver qué rollo así que está el primo el primo que miré ayer el que miré ayer allá en el video anterior no sé si vieron que miré a un primo que le traje un detallito de México lo miré ayer en la calle y ahora lo volví a mirar hoy otra vez hay de cuenta que nos ponemos de acuerdo así que vámonos vamos a sacar el dinerito para ponerlo allí para mandar para México ahorita miren ya venimos aquí al Chase aquí donde está el Río Grande donde está la comida china el buffet yo quiero ir un buffet chino ya ahorita ya que tengo ganas de comida china y está pero bien bonito el día la neta está a 55 como no está lluvioso ya así que ahorita vamos a sacar dinero del banco nada más que ahorita vamos a parar aquí para transferir de una cuenta a otra como tengo tres cuentas me parece y por ahí entonces necesito transferirle a la cuenta a una cuenta que voy a sacar ahorita porque esa ya la que era de los gastos ya se quedó se quedó vacía sin nada ya en México nos la gastamos toda entonces la vamos a sacar de la cuenta de ahorros ahorita así que ahí estamos dejan voy a hacer ese movimiento ahí está ya hicimos ese movimiento ahorita y vamos a empezar a retirar a ver alguien dejó su recibo aquí ahí ya está me dejó sacar 800 y si la vuelvo a meter a ver si si me dejan sacar más yo traigo traigo más como quiera que conmigo cash pero a ver deja ver me dejaron sacar mil diarios no sé por qué por qué me dejó sacar 800 nada más a ver a ver qué rollo con el pollo sí creo que sí no me dejó sacar más dinero no sé por qué pero bueno ahorita vamos a ir a ponerlo otra vez vamos a ver si el dólar está no sé si ya subió algo porque está crítico el asunto así como hablamos esto de que 500 dólares está bien barato ya nos dio una torre nos dio una mera una mera frente aquí pero bueno vamos a poner el dinero y ahorita vamos a ir a comer algo yo creo porque ya está haciendo hambresita miren yo iba a pasar aquí ahorita oh creo está cortito oh oh sí está corto ya me iba a regresar porque este tren nomás que no es el mismo yo creo que ah este es el de gente el que trae gente ajá ya me iba a regresar porque hay uno es el que viene allá hijo de la chingada ahí viene creo oh no 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 está parado ese amarillo es el de carga hijo el 7 tarda pero bastante el que está ahí por un lado de aquel por eso me iba a regresar yo estaba viendo ahí la ruta por no ir a regresar ya pero este no es el de carga el de carga es aquel de allá vámonos levántate ese sábado no creo que haya otro ahí está mire un video yo donde un trailer se quedó atorado ahí aquí en las vías el tren en aquel de allá es el que está el que tarda bastante no, ese está cortito también este es un junkie creo agarro carros chocados aquí es el lugar donde llegan todos los carros de la agencia aquí adelante aquí todos los carros nuevos aquí llegan así que si crea que no tardó bastante y ven los muchachos bien bonitos aquí en las toyotitas en este bueno pues ya tienen hijos ajá miren aquí llegan todos los carros nuevos son puros carros nuevos estos que llegan para vender para las agencias de aquí se van para las agencias pues yo creo miren vienen están empapelados todavía están en el papel todavía están tapados pues miren camionetas y las nuevecitas miren están virgencitas estas miren nada más aquí hay de todos ahí miren las chevys y todo eso este es uno de esos lugares esos llegan aquí llega el tren llega el tren con los carros y ya los bajan porque todos estos carros son transportados por tren y todo eso también hay carros chocados camionetas navecitas así de que están dañadas que gran pérdida ahí yo creo que cuando vienen en los trailers todos se dañan en los tren y todo eso hartos camionetas pero bueno allá en Guasajachi también allá hay un lugar de esos de donde llegan los carros nuevos en el tren y todo eso también pero bastante muchos muchos carros pero bueno ahorita lo que voy a hacer tengo como hambre pero como que se me calmó ahorita un poquito con el café y el pan entonces Paquito quiere que le compre unas cosas para la computadora entonces como ahorita ya no tengo nada que hacer y no quiero estar en la casa tengo que ir a lavar mejor voy a comer bueno ahorita voy a comprárselas y lo que voy a hacer voy a comer y voy a ir para la casa para ir a lavar quiero lavar la ropa porque ya no tengo calcetines ni calzones puedo ir a comprar también yo creo que voy a comprar mejor al Walmart para no lavar van a decir ay que este guache pero nada lo que pasa que se me perdieron muchos calcetines y muchos calzones allá en México por eso es la razón de que vamos a tener que ir a comprar unos cuantos más ahorita pero ahorita les sigo grabando a ver que más hasta ahí no se vayan sigan viendo aquí aquí que dicen y acompáñennos a ver que hacemos el día de hoy ahorita andamos solitos con ustedes nada más pues pero andamos bien a gusto así que vamos para allá ya cerrado esa tienda de aquí la postada de allí esto me acaban de parquear aquí la cabecita me lo he quedado bien me lo he dado otra vez pero ahí ya está nada más está el beso ya entramos aquí a la tienda así que vámonos para allá a ver las las lo que copamos pero está en oferta o qué ya saben que todo lo que está en especial yo estoy como Ludovico yo lo compro esta bocina 500 no hay nada bueno vamos a ver las cámaras primero a ver si compramos una camarita vamos a ver qué rollo con el pollo si te vas conmigo puro Cristian Dios mira Paquito que quiera así que quiere poner todas sus cosas en una sola en una sola mochila el guacho anda bien enfocado con sus con sus con los videos ahorita quiere comprar todo quiere comprar cámara quiere comprar computadora quiere comprar todo a fuerzas yo creo que ya le da yo el modo mira esta mira ese mira que traba parrón se mira bien se mira bien eh es nueva cuánto valdrá se mira bien para el carro vino esta cara 500 está bien pero bueno no sabe las cámaras cuánto cuesta andale y cuesta la toque y se encendió la alarma eh no te equivoque pensé que me la quería robar yo creo también sensibles estas cositas pero no hay como quiera tuve está encendida ya me gustó esta me gustó esta esta camarita porque me la compré la compro que dicen para calarla a ver que rollo mira que graba bien tiene para las fotos video esto ajá otra pregunta cuánto valen pero es la max es la pro max la go pro max no son igual ahí está vale 500 me dijo que es la más la más nueva que tienen ahorita la cámara que es para para acción y todo el rollo miren así es como se mira es para hacer muchas muchas chingueras para que entiendan entonces la voy a comprar la vamos a comprar y la vamos a calar ya si no me va a gustar pues la regreso a ver que rollo aquí tienen la computadora como la que yo tengo gran vali 700 749 de 256 la que yo compré fue esta la que le compré a paquito está bien están parronas estas eran las de atrás para editar pero están carísimas esas cosas vale no no ni tanto no ni tanto están 1500 es lo que están a ver a ver a ver que rollo nomás que nosotros la usamos para poder editar estas cosas este parronas está verde pero bueno yo vine a agarrar algo aquí miren ahí están ya voy a buscar una de estas pero si quisiera saber si es la misma medida para la de esta madre nomás que la voy a calar esta la computadora a ver si cabe aquí no me hace que no vaya a caber y va a estar más canijo si la compré esta y esta oh si si cabe esta chiquita mira esta va a ser así ahí tienen que ir así y luego así y ya aquí va a ir y luego va a ir así pues no tienen que ir allí también la pueden meter aquí o acá pero ahí es y ya ahí está nomás vine a ver a ver que rollo así cabía ahí está y Paquito va a ocupar una de estas también se la voy a comprar porque no la va no la tiene yo tengo una pero yo no se la voy a pasar porque si yo puedo al rato que agarre una cámara o algo no voy a voy a andar batallando después la voy a tener que comprar yo y va a estar más pelado el asunto entonces vamos a comprar este yo creo también así que ya está ahorita me voy a decidir a ver cuál me llevo ya agarré esta este y estoy en esta negra pero se me hace que más buena esta clara miren pero no más que no sé cuál cuál agarrar le voy a llevar la clara acá porque esta es la negra y la negra se siente más 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 débil y esta es la blanca pero esta está abierta la caja pues agarré esta ahorita para verla ya se siente bien maciza más que esta es para la para la otra entonces se trata de que cuide algo pues ¿verdad? entonces nos vamos a llevar a esta si pasa ahí está yo sé que esta es mi mejor marca esta pero nos vamos a llevar a aquella ahí está ya acabamos y miren estas cosas son para para los teléfonos para las personas que juegan para que lo compre para jugar también ahorita ando queriendo gastar no sé por qué ando modo gastarlo pero mejor voy a comer para ver si se me quita aquí están los juegos también y ya un juego para esas cosas super mario 59 dólares vale un juego de mario y ahí están eso es para que pues están bien te miran chidos para los que juegan en carro y en carrera y vibra esta madre ahí está ahí está algo bien la maquinita mira a ver vamos a ver una perlita y aquí como la maquinita que estaban vamos a ver vamos a ver qué rollo son de estas de peleas ahí dice vamos vamos tiene volumen dale pues vamos vamos a pelear ahorita vamos a echar un jueguito y ahí tiene para moneda también llegó un dólar un coche me congeló ya me mató y no gané nada pero bueno es porque le estoy grabando ya me mató está buena esta maquinita cuánto vale a la madre 500 ya se me quita una gana de fugar mire aquí está este jueguito también de mario van en 340 se me ha chido se me ha bien ahí está este 200 vamos gente ya ya estuvo porque no voy a gastar aquí yo no quiero gastar ya ya estuvo bueno así que vamos nos vamos a pagar para ir a comer bueno gente pues ya salimos aquí de esta madre del del best buy una cree que me gaste 208 dólares bueno yo no paquito pues ya saben que así si me gusta gastar a mi cuando no es mi dinero yo gasto y agarro lo más bueno porque pues no es el mío como quiera ya cuando es mío pues ya empezamos a ahorrar pero bueno ahorita lo que voy a hacer ya son las 5 de la tarde ya y se me dice que voy a comprar lo de comer no sé que comer la neta como que tengo hambre pero no sé que comer entonces yo creo que voy a comer como que se me antoja esas las barbecue las costillas de barbecue como que se me antoja pero pero no sé no estoy muy seguro nada más estoy viendo por donde le doy le vamos a por acá se me antoja esas las costillas de barbecue pero como que está muy pesada esa comida voy a ir a comer yo creo ve como que se me antoja comida china que más que más estaría bien comer ni sé que comer pero bueno ahorita le voy a hablar a mucho a ver si ya llegó andaba por hostia si ya va a llegar para ir a comer juntos si no pues voy a comer yo solo a ver que rollo pero ya ya terminé ya mi deber y mis que ser ya los terminé ya no era mucho nomás tenía que ir a enviar el correo eso tenía que tenía que enviar dinero y tenía que comprar esto ya estuvo ya que más o les cuento que el otro día que llegué que estaba allí no es que me acordé porque vine a los hondipos y el otro día vine a los hondipos a comprar candados porque como saben perdí las llaves de la trailer una las perdí las que traba todas las llaves y otra las tenía perdidas también pero el otro día que compré una caja de herramientas allí y pues estaba limpiando las bolsas de la herramienta y que la sacude y que caen las llaves entonces encontré las llaves estas que tenía nada más lo único que no tiene esas llaves que son estas mira aquí las traigo de hecho porque como saqué las cosas de la trailer para para enviar para enviar esa a la trailer esta la llave que es de la trailer del candado de la trailer para que no la puedan conectar la de los candados de un candado que tengo en la casa la del tirón y la de la puerta de la trailer entonces ya nada más voy a tener que comprar un candado para el puro pin de la trailer para que no se vaya a destrabar y ya entonces pues ya que bueno si quiere que encontramos unas llaves a ver si por suerte que aparezcan las otras llaves que no creo pero bueno ya no tuve que comprar candados lo que voy a hacer les voy a sacar copias a estas llaves les voy a sacar copias a todas para tener unas unas extras y ya ya la hicimos como quieran así que ahorita lo que vamos a hacer pues vámonos a ver si comemos ahorita algo había mirado yo aquí está esta madre un restaurante que está aquí que la verdad nunca he comido pues bueno una vez vine a comer aquí pero la comida como que no me simpatizó tanto se llama el restaurante se llama oh ya no ya no ya lo cambiaron ya le cambiaron nombre a este ya ya lo quitaron pero bueno no me acuerdo un borde algo así no me acuerdo como se llama pero está se miraba ahí un comercial y se miraba la comida pero buena entonces ah cállate y troca que es la tosa eres ando bien antojado yo la neta falta que ya la haya pegado falta que haya falta que ya la haya ya haya hecho otro guachito ya que como no me quieren prestar los míos voy a tener que ser uno más yo sé que los hijos no se reemplazan verdad pero vamos a tener que ser otros niños más para para tener para estar mirando mis criaturas de perdiz para imaginarme que son mis hijos bueno pues tienen que ser mis hijos verdad pero para de perdiz para no sentirme tan triste le mando mensajes a la señora y no no quiere entonces ahorita le iba a hablar para yo iba a decir ya me quiero divorciar ya voy a hacer mi vida otra vez entonces me voy a divorciar para empezar bien y todo eso y le voy a mandar mensajes ahorita para divorciarnos a ver que ella haga todo el trámite que ella que ella pague todo lo del divorcio pues no tengo por qué pagar yo porque ella fue la que tomó la decisión entonces ella tiene que pagar entonces que pague todo ya yo nada más le firmo todo para divorciarnos y ya estuvo para pues ya para empezar otra vez empezar de nuevo algo bien así que pues vamos a ver si nos digo hijo de su madre sentía que algo me hacía falta sentía nada más valió un mauser me tenía tenía que ir con el abogado hoy no me acordé que tenía que ir a michelito dijera candy tenía que ir con el abogado del que está llevando mi caso sobre cuando me arrestaron y todo eso de violencia todo ese caso que tengo mañana le voy a hablar que hoy no pude ir que se me hizo tarde no ya no ya son las 5 ya no puedo hijo de 7 pero bueno ahorita le voy a mandar mensaje a la señora a ver cómo están mis hijos y le voy a decir que aliste todos los papeles para divorciarnos porque ya quiero divorciarme este año de hecho me quería divorciar el año pasado antes de que se acabara este año entonces ¿cómo estás güey? aquí güey voy a comer algo tengo hambre yo también güey vente para acá para las costillas al zone zone algo así ¿qué es que conectaste güey? ¿me vas a invitar o qué? yo ya estoy aquí ¿cómo? pues ya estoy aquí ya llegando ¿para qué voy para allá y luego voy a venir? no 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 traigo una salada va a ser harta harta vuelta que voy a dar cuando yo estoy aquí mejor te voy a comer tú por ahí vale pues claro güey quiere que vaya que vaya por ahí para comer pero ya estoy aquí ya ya estoy aquí yo ya llegué y luego para ir para allá estamos hablando de media hora casi 15 minutos para ir 15 minutos para venir y luego para qué ahorita le voy a decir si me invitas voy por ti para con nada no mucha vuelta la neta no quiero no quiero ir a dar tanta vuelta ya quiero ir a descansar me quiero ir para la casa todo eso pero bueno como les estaba diciendo me quería divorciar el año pasado para empezar este año 2024 con toda la actitud buenas vibras buenas energías y todo eso pero pues andaba en México entonces vamos a divorciarnos ya por si nos llegamos a robar una muchachona por ahí pues para estar solterito sin compromisos algo bien así que ahí estamos sigan viendo no se vayan hijos del mais y déjenme le voy a mandar un mensajito allí a la señora esa para a ver qué me dice le voy a preguntar cómo van a los niños y le vamos a preguntar a ver si si quiere hacer eso lo del divorcio ya estuvo así que hay que cortar todas las malas vibras bien aquí vamos a comer como les digo está bien bonito el día así que tengo antojo de esta comida no sé por qué así que vamos a comer si no sé no sé no sé no sé un poco de huevo agarramos una papita ahorita en el quesito y me vamos a comer ya esto fue lo que yo agarré de salsa chile una salsa de 3 barbecue tenedor unos picos una papa un panecito tostado unas salchichitas unas costillas y nada más y esta madre la mamá le vamos a picar esta pachala aquí a la papa y ya estuvo así que vamos a comer gente ya terminamos de comer gente así que vámonos porque me habló ahorita yohana la de los tacos de chivo que iba a ir para la casa recoger unas cositas que les mandaron así que vámonos para allá para la casa ya ya es tardecito ya ahorita ya son las que ahora son a ver te les digo a necesito echarle agua a la camioneta a lo de los virus de mediciones que ahora son son las van a ser las seis de la tarde y falta un minuto así que vámonos de gasolina bueno todavía tengo pero voy a echar para que esté llena cualquier emergencia cualquier necesidad y a congelar ya ven la gente luego luego se acaba la gasolina a tan así lo no nos pero bueno vamos para la casa miren llegamos aquí a la casa ahorita estaba teniendo mi cama porque puse unas cobijas a lavar y les quería enseñar lo que compramos miren lo que compramos nos gastamos 208 en esto que fue este estuche nada más o había tres colores estaba el negro pero bueno este es muy buena calidad la neta tiene si se mira que se protege y le compré este adaptador también a paquito porque tiene para la memoria ya que él no tiene uno para la memoria de cámara yo tengo uno pero como les digo pues no se lo iba a dar a le compré este también este para que se van a editar aquí así y le compré este en estas tres cositas fueron 208 dólares 8 con 98 así que miren este lo vamos a abrir nosotros vamos a abrir para mostrárselos a ver cómo lo va a ver cómo va a ser tengo que quitarle el tape y nada más por si no le llega a gustar no voy a romper la caja por si no llega a querer o algo pues lo podemos regresar es lo bueno de aquí de eeuu que todo se puede regresar si algo no te gusta lo regresa y te regresa en el dinero este es para que lo proteja iba a agarrar un negro la verdad pero a la verdad este está más es más bueno que se mira que protege más un gran metro de arriba y este lado de abajo entonces la de abajo va así así ahí está pero como va este es nomás y no traba nada y estaba acá arriba y estaba aquí así pero como le digo juez ah 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 ahí está mira 1 de 3 ah 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 esto esta perrón esta madre porque compro una para mí gira Oh wow Si, si me gustó A ver, si A ver la otra Chido, chido, la neta si me gustó Ahí está Ya nada más Me voy a comprar uno para mí, se me hace una de estas Ya como me No tiene aseguranza Ya nada más La neta si Está bien protegida la verdad Será lo que sea de cada quien A ver Ya nada más, aquí la vas a poner aquí Así Ya nada más Aquí Y ya esto Nada más Ahí está Así Algo bien La neta, lo que sea de cada quien Y ya nada más, aquí le vas a meter Las otras cositas como esta Como aquí le vas a meter La cajita esta Ahí está Y este también Aquí Así Y todo para adentro Ahí estuvo Como digo, muy buena la verdad Muy buena compra Ahí estuvo Ok Ahora lo que vamos a hacer Vamos a empezar A desempacar Porque Necesito ver que ropa tengo aquí Ahorita voy a lavar Nada más Aquí traigo unos pantalones Traigo una playerita Traigo este azul Nada más Todos los duros Dijera Traigo este de Christmas Traigo este de Año Nuevo De la ardilla Traigo esta Y mis lentes No son los Versace Son los Duchi Dijera También Y aquí traemos Aquí traemos un peinecito Traemos los audífonos Y una batería Para la Para la Cámara más clave Ahora ya la he puesto aquí Cámara De acción Es para colgar el cepillo Y Que más traemos Aquí Traemos otras Playeritas Traemos otra Tenemos otra Traemos otra Ya voy a comprar ropa nueva Ya porque con esta Como que ya me siento Que llevo mucho tiempo Ya con ella Esta playerita blanca Establemos la traje Nomás por el camino Dijillo por si se ofrece Y ya estuvo Bueno gente Yo ya ni sé En que estamos Ni en que nos quedamos Ni que fue el último Que grabé Ni nada Pero les cuento Bueno les voy a contar Todo lo que hice En lo que ustedes No estaban aquí Conmigo que yo les mostré A ver Pues después de comer Se me parece que Después de comer Creo que no les grabé nada Creo que todo les grabé Creo que nada más Fue cuando comí Creo Y ya Pero bueno Después de acabar de comer Estuve un rato Allí en la mesa Reposaron la comida Miraron TikTok Y todo el rollo ¿Verdad? En eso me habla Esta Johanna Taco de Chivo Que iba a venir Por las cosas Entonces saluditos Ahí para la Agüila Y para Johanna ¿Verdad? Yo no sé si la Agüila Es su apodo Le gusta que le digan No algo No sé La verdad Ni sé cómo Cómo se llama Así me dijo Johanna Que le gustaba Que le dijeran A Agüila Creo ¿Verdad? Si no le gusta Que le digan así Pues bueno Disculpa Nomás que Así nos dijo usted Que se llamaba ¿Verdad? Que lo conocía A la gente Pero bueno Un saludito Para usted Y ¿Qué más? Les entregué las cosas Les entregué las cosas Que le mandó mi ma ¿Y qué más? Si se eché a lavar Mi ropa también Llevo toda La tarde lavando Ya la veo ahorita Las cobijas La veo las cobijas De la cama Ya la veo ahorita Todas mis playeras Ah Playeras Son playeras ¿Qué más son? Bueno No me acuerdo Qué es lo que lavé Pero ahí lo tengo Que tengo canasto ahorita Miren ahí está Y ahorita lo que voy a hacer Voy a mirar Voy a mirar una película Ahorita acabo de editar Hizo un video ya Y ahorita voy a mirar Una película Y por mi mente Voy a empezar a colgar Mis playeras Ah son playeras Se me hace que son Todas las playeras Que tengo Las que tenía sucias Que me traje De allá del rancho Entonces Tengo lavando también Allá ahorita Bueno ya acabé De lavar ya la ropa Ya tengo ahorita Sacando lo que son Los chores Calzones y calcetines Ya que yo Lavo la ropa Diferente En diferentes Así como Como me gusta Lavar las puras Playeras solas A mí Las playeras Todo lo que son Las playeras Y las toallas Me gusta lavarlas Juntas Y ya lo que son Los pantalones O los chores Ya me gusta lavarlo Con los calzones Y con los calcetines Es lo que me gusta Lavarlos así Entonces eso Vamos a hacer ahorita Vamos a acabar De lavar eso Ahorita me traje Un plato de azucaritas Para acá para el cuarto También Y esa es la ropa Que tenemos que doblar ahorita Y ahí está Un plato de azucaritas Y va a lavar también Esa cobija Nada más que no Yo creo que ya La voy a lavar mañana Y por mientras Nos vamos a comer Unas azucaritas Que me acabo de traer Para acá para el cuarto Así que ahorita Les sigo grabando Es más Lo que vamos a hacer ahorita Aquí les voy a finalizar Este video Para no hacerse Tan largo Así que muchas gracias Por ver hasta el final No se les olvide Dejar su like Antes de irse Dejar su comentario Suscribirse Para que este no Siga creciendo Y nos vemos Hasta el siguiente video Y hasta la próxima Así que Bye Bye Gracias por ver el video.